Aún me falta, me falta llegar al tono de mi voz, pero bueno, vamos a hacer algo rapidito, espero. Así que me vais a perdonar si no llego a... Esto va a ir directamente de OBS Studio hacia YouTube, como la mayoría de mis vídeos, ¿no? Y bueno, gente, gente people, ya sabéis que yo soy ya de Arch, Arch Linux con plasmas, Arc de Plasma, mi distro y escritorio principal. Y el cual se ha establecido en mi equipo de escritorio, mi Slimbo Chimera Ventus, ya sabéis, ese grande con la tarjeta Intel ARC A770 que Eduardo me... No me gusta, broma. Bueno, pero acabo de poner Indivor y creo que tenía una deuda pendiente con esta distro. Probar la Celuna Review más en profundidad. No sé si la he llegado a probar alguna vez de refilón, no recuerdo, perdonadme, no he buscado en mi propio canal, no he tenido tiempo, pero sí la conocía. La conocía, ya sabéis que yo usé mucho, usé mucho, mucho tiempo Antergos. Y cuando Antergos murió, llegó Indivor, ¿no? Y entonces yo siempre he dicho, bueno, pues para una Arch, llegar a Arch a través de un rodeo por aquí, por aquí, pues prefiero Arch, ¿no? Me enseñé ya a usar, a instalar Arch con Arch Install, pero hay proyectos muy grandes que se basan en Arch y otros que son simplemente instaladores para Arch. En este caso es Indivor, ¿no? Ya sabéis que existe Manjar o Manjar o es otra cosa, ¿no? No es Arch directa, Indivor es línea directa con Arch, es el instalador cadamares, un repo propio con cuatro cositas y luego es Arch, repositorios directos. Entonces, como siento que, bueno, que tenía esta espinita, esta deuda pendiente, pues la he instalado realmente ayer, ayer fue muy rápido todo, ¿eh? Y, bueno, pues simplemente la tengo instalada aquí en el equipito este, en mi Slimbo One Intel, el último que hicieron con Intel, el Slimbo One, vamos a poner, un momentito, que me ponga esto siempre encima, venga, mantener sobre las demás, que no me tape, ok, venga. Pues este equipito es Slimbo One Intel, el Slimbo One Intel V3, el último que hicieron con Intel pequeñito, que yo lo conservo todavía, tenía Ubuntu a estallar aquí, Ubuntu 2204 y, bueno, y he puesto, he puesto Indivor. Bueno, Indivor, ya sabéis, indivoros.com, debo decir antes de nada que me ha sorprendido muchísimo, para bien, realmente no me esperaba esto, no me esperaba esto de Indivor, es espectacular, os lo digo en serio, no me esperaba, es Arch, es línea directa con Arch, pero con la comunidad de tener calamares, y cuatro cositas que te dan ellos, pues para, si eres un novato, si no quieres meterte directamente con Arch, o simplemente porque eres cómodo, o simplemente porque te apetece, como lo he puesto yo, porque me apetece, no quiere decir, bueno, Indivor no quiere decir, no es una palabra africana que significa no quiero instalar, no sé instalar, Arch, o sea, es manjar, no, no, fuera de bromas, si te apetece Indivor, pues Indivor. Ojo, no estamos quitando mérito a Arch, Indivor, Arch. Quiero decir, Indivor es línea directa con Arch, manjaros es otra cosa, manjaros repos apartes, compilaciones apartes, etcétera. Grandísima manjaros también, ojo, cuidado. Pues bueno, me he bajado la última que tiene en la página, voy a dejar todos los enlaces abajito en la cajita de descripción, Indivor, IndivorOS.com, la última versión, yo me he bajado esta ISO, la Cassini Nova 03 2023 R1, ok, que aquí viene, aquí veis en las notas con calamares 22, tan, 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 Firefox 111 que se actualiza, el kernel 628 que se actualiza, mesa 2303 que se actualiza, se abre todo, todos los paquetes se actualizan y tenéis todas las notas correspondientes, más todo lo que pone la gente de Indivor. El equipito, ya veis en el Limbo One Intel, que consta de lo siguiente, veis que ya tiene el kernel 6.2.12, el equipito del Intel, el Simbo One Intel es un i7-8565U, una Intel integrada, una Intel HD Graphic, un UHD Graphic 620, la integrada en el este procesador y 32 GB de RAM. Este es el equipito, porque ya sabéis que dependiendo, dependiendo del hardware, las 10 horas se pueden comportar de una manera diferente, ¿no? Bueno, aquí es todo Intel, full Intel, full Intel, y os digo que espectacular, totalmente espectacular. Primero de todo, primero de todo, calamares, funciona a la perfección, la instalación de calamares es maravillosa, como cualquier calamares, ¿no? De cualquier distro. Además, Indivor le mete una pequeña personalización. A la hora de elegir escritorios, puedes elegir la paquetería inclusive que se instala. Yo he elegido KDE Plasma, como veis, y hay un desplegable si tú quieres marcar o desmarcar paquetes de KDE Plasma. Yo lo he puesto todo, he seleccionado KDE Plasma por defecto, he seleccionado sus paquetes que vienen por defecto, no he quitado ninguno, sus propias configuraciones. Y además hay otra cosa en calamares que me ha gustado mucho, que te permite instalación offline o online, en línea o fuera de línea. Yo he elegido online para cuando termines la instalación, que esté todo actualizado. Eso me ha gustado bastante, que te deje elegir, por ejemplo, si tú quieres instalarla y en ese momento no tienes conexión a internet, puedes instalarla en los paquetes que están dentro de la ISO, ¿no? Es algo bastante útil. La instalación calamar es correcta, apenas unos minutos, apenas unos minutos, KDE Plasma por defecto y sus paquetes y su repositorio por defecto. Me he querido para ver lo que trae, ¿no? Y debo decir que aunque seleccionas KDE Plasma, apenas trae aplicaciones instaladas, 5, 6, 7 como muchas. Es decir, que te pone un plasma liviano, totalmente un plasma ligero, liviano, con 4 aplicaciones para que tú ya de tu cuenta, de tu cuenta, ponga las que quieras. Y eso me ha encantado. Eso me ha encantado. Eso, la parte buena. Terminada la instalación, terminada la instalación, se instala con X11, no pone Wylan, pero tú si quieres, tú si quieres, instala los paquetes de Wylan, el paquete que puedes seleccionar para que inicie con Wylan. Os lo voy a enseñar. Yo he instalado Octopi, Octopi, me encanta. ¿Qué haríamos sin Octopi, verdad? Ponéis Wylan aquí en el buscador. Ok. A ver, que está el equipito, está, es que no he puesto Wylan, he puesto Waya. Waya, madre mía. Wylan, ya decía yo. Tampoco. Ahora he puesto Wicam. ¿Qué me está pasando? No sé escribir en este teclado metálico, en este teclado mecánico. No sé escribir. Wylan. Ahora, ¿por qué no? Wylan. ¿Qué me está pasando? No sé escribir. Bueno, aquí veis Wylan. Yo he instalado algunos paquetes, por ejemplo, algunos paquetes que si quieres tienes que instalarlos tú. Por ejemplo, tú pones Wylan y tú sabes que, por ejemplo, Wylan viene instalado por defecto para, para que algunas cosas en Shr funcione con Wylan, instala el Shr-Wylan, instala Wylan Protocols, Qt5, Qt6, Wylan, Plasma, Wylan, Sesio, es el paquete que se encarga, que a la hora, en el momento, en la ventana de inicio de sesión, tú puedes elegir abajo a la izquierda, puedes elegir X11 o Wylan, y creo que yo también he instalado por mi cuenta el Wylan Protocols, Plasma Wylan Protocols. He instalado este, este, y el Shr, y alguno más. Este, ¿ok? Lo demás ya viene por defecto. Otra cosa, esto respecto a Wylan, otra cosa que me ha encantado, sin decir nada, sin avisar, sin ninguna configuración, trae PyWare por defecto. PyWare por defecto. Con eso me ha ganado, me ha enamorado, por favor, IndieWare. No es que lo traiga instalado, sí, es decir, lo trae instalado, y además activado por defecto. ¿Ok? PyWare, PyWare y Wireplumber, que ya sabéis que, bueno, vamos a poner PyPWire, PyPWire, pues yo instalo de mi cuenta los paquetes que yo veo que faltan, que suelo usar en otras distros, ¿no? Con los que trae por defecto funciona. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, el X11V, que es para poder usar PyWare en una sesión, sesión, sesión de X11, pues lo instalas, ¿no? Por si estás en X11 y no quieres Wylan. Yo he también instalado este, el V4L2, creo que he instalado también, alguno más, ya está, creo, este creo que viene por defecto, el K-PyWare, creo que he instalado este y este, me parece, recordaré. Y lo demás no vayáis a tocar, los que traéis instalados no quitéis ninguno, ¿eh? No quitéis ninguno. Luego también, pues si vemos, por ejemplo, pulse audio, veis que no trae nada, simplemente el pulse audio Qt, que ahí está, no hay que tocarlo, ahí está, y eso no molesta y no hay que tocarlo, ¿no? Eso es así, eso a PyWare le hará falta y está ahí. ¿Ok? Pues nada más. PyWare por defecto, instalado, instalado, y corriendo por defecto. Otra cosa, si queréis grabar escritorio, os hace falta este paquete, con, 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 con OBS Studio, este OBS Studio de repositorios, XDG, Desktop, Desktop, ¿ok? No viene instalado, tenéis que instalar, XDG Desktop Portal KD, en el caso de Plasma, en el caso de Genome, sería Genome, GTK, etcétera, ¿no? Yo he instalado, el KD, el que me faltaba, creo que el Genome GTK, se instaló, por no sé qué. ¿Ok? Ok, así que ya sabéis, si vais a grabar escritorio, con X11, no sale captura de pantalla, PyWare, o el equivalente X11, es porque os falta, XDG, guión Desktop, guión Portal, guión KD, en el caso de Plasma, en el caso de Genome, GTK, Genome, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosita, Discover, Discover, la tienda de aplicaciones de Discover, a ver, ¿la veis por aquí? No, esta es Octopic, bueno, está por aquí instalada, la he instalado yo, no viene por defecto, por si la queréis para instalar, por si la queréis para instalar Flashpack, sudo, sudo, sudo Pacman-S, Discover, ¿ok? Aquí la tenéis, la tienda, al instalar Discover, ojo, cuidado, al instalar Discover, se os instala además, la dependencia Flashpack, como dependencia, no tenéis que instalarlo, por vuestra cuenta, que me ha encantado, me ha encantado la verdad, Discover, yo estoy a instalar Flashpack desde Discover, por comodidad, ¿no? Además, se os instala, Discover, más Flashpack, más el, package kit, guión Qt5, creo que es, es el ser responsable, no recuerdo de memoria, creo que también la captura de pantalla, vamos a ver, vamos a ver si me permitís, creo que también la captura de pantalla, el hombre capturador, el hombre que le he susurrado las capturas, ahí está, fijaos, venga, vamos, vamos a aumentar, vamos a aumentar, tus problemas de, ahí está, cuando instaláis Discover, se os instala además, package kit, guión Qt5, y Flashpack, esto es para que tengáis, Flashpack dentro de Discover, y además, tengáis la posibilidad de instalar paquetes de Pac-Man, de repositorios de ART y de Indibur, desde Discover, con este paquetito, package kit, guión Qt5, me ha encantado, me ha encantado que se encargue como dependencia, en ART no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros, ahí queda claro, ok, ok, que más, que más cositas, que más cositas, ya sabéis, paigua por defecto, eh, Discover te instala package kit, guión Qt5, Flashpack, etcétera, además no hay que activar el, en Discover, por ejemplo, os lo comento por si lo usáis, Discover, cuando, cuando instalamos Flashpack y todo esto que os he enseñado, no hay que, no hay que, eh, agregar de manera remota para terminar el Flashpack, ya se agrega solo, veis aquí, de Flashhood, ok, Flashhood.org, se agrega solo, ojo, ojo, muy bueno Indibur, muy bueno Indibur, y aquí veis, bueno, veis los, los repositorios, eh, ya que estamos aquí en Discover, vamos a verlos, veis los repositorios, Indibur usa un repositorio propio, propio con configuración, algunas configuraciones, herramientas propias, en el etc.pacman.com, pone el suyo arriba, Indibur, luego los de, los 4D, Ars Linux, ¿no? Por eso es vía directa con Ars, ¿no? Indibur, Core, Extra, Community y Multilib, ese orden de preferencia, los 4D Ars, y encima el suyo, Indibur. Y además no recarga, es decir, además no te recarga, digamos, me está gustando hasta el lobo, no te recarga los repositorios con mil, mil espejos diferentes, te pone los justos, ¿ok? Vamos a darle un repasito, etc, pacman.rápido, rápido, 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 venga, vamos, vamos, ¿dónde está la P? op, 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 pacman.d, pacman.d, ¿ok? Lo demás está en comentado, simplemente estos serían los que, los suyos, y luego los de Arch, tenemos el Mirrorly normal de Arlinux, y bueno, ahí digamos, mil no hay, habrá unos cuantos, ¿no? Pero ya sabéis, si usáis Arch, o Manjaro, o usáis Indibur, sabéis que esto se puede, si queréis hacer una criba, una filtra, un filtro, etc, a mí me va muy bien, muy rápido, de momento los he dejado así, los de Ar y los de Indibur, no voy a tocar nada, ¿ok? De momento lo dejo así, correcto. Otra cosita, otra cosita, bueno, aspecto gráfico, look, look and feel, de la distro, es fea, fea, fea con avaricia, sí, sí, fea con, fea no, lo siguiente, pero, 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 sudo pan más menos ese papirus, y conteme, y, y bueno, y bueno, y aquí, yo, yo también uso cabantum, sudo pan más menos ese cabantum, y la pongo como ar, es decir, en un minuto y medio, la puedo poner como ar, de hecho, la voy a poner, la he dejado para que veáis como viene, que fea, feilla, pero bueno, eso es muy subjetivo, a lo mejor a mí me parece fea a ti, ¿no? Pero bueno, en aur, por ejemplo, octopi, está en aur, ya viene instalado por defecto, ya hay, el helper ya hay, así que yo simplemente tiro, desde, desde el terminal ya hay menos ese octopi, octopi, ya sabéis que es esto, el front, el front, la GUI, la interfaz gráfica que he enseñado antes para PASMA, octopi, y, y este ar-kd, que es el que suelo usar siempre, ar-kd, una vez que tengamos instalado ar-kd, y octopi de, de aur, y los papyrus icon-tm, que están en repositorios oficiales, pues simplemente la configuramos a nuestro gusto, cambiamos el fondo de pantalla, cambiamos los iconos, iconos, para que no se vean estos cortes aquí verticales, que a mí eso, estoy sufriendo, pero bueno, la he querido dejar, la he querido dejar así para, para que veáis, esto lo he puesto yo, los dos espacios de trabajo, que eso es espacio de trabajo, y ya está, y, y nada más, si es que, realmente, bueno, en preferencia de sistema, lo voy a enseñar por aquí, acerca de este sistema, veis, veis, Indibur, etcétera, 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 sesión con Waila, yo he iniciado en Waila, vuelvo a repetir, es X11, ya ha enseñado antes los paquetes de Waila, aunque yo he instalado, para poder iniciar sesión con, con Waila, GuthCview lo he instalado yo, para enseñaros Zico, pero bueno, que aquí lo tenéis, perfectísimamente, luego, una vez que tengamos, instalados los papirus, o los que queramos, arc, arc de, etcétera, pues vamos a aspecto, nos vamos a aspecto, estilo de aplicaciones, color, color inches, iconos, tipo de letra, todo esto lo vamos cambiando, yo le he aumentado a 11, los que trae por defecto, luego estos se los cambio a Ubuntu, o al que yo quiera, pero lo matamos porque no veía, vienen muy pequeñitos, muy pequeñitos y no veía, y por eso no, pero aquí ya, iconos no vamos a hacerlo, ahora, yo ya tengo instalado mis papirus, que veis aquí maravillosos, ya lo iré cambiando, luego, etcétera, 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 esto ya lo cambiamos, cada uno, cada uno lo cambiamos a nuestro gusto, ok, ok, ese es, por ejemplo, personalización, no me gusta, no me gusta console, que le hayan puesto aquí, lo de dividir pistas, no hay pestaña aquí, no me gusta liso, ay, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? nada, simplemente, eso son preferencias, configurar la, configurar la barra, barra herramientas principal, se puede quitar, y barra de herramientas del sesión, se puede quitar, se puede desmarcar, configurar la barra herramientas, veis aquí, esto lo podéis poner, por otro, cada uno lo configura a su gusto, no vamos a configurarlo aquí, porque no es el caso, pero si se puede configurar, lo mismo que Dolphin, lo mismo que Dolphin, por ejemplo, yo no suelo usar Dolphin, de esta manera, ya está Jodorinsky, un poco lila, no sé qué magenta o lila, como este color que le ponen ellos, no me gusta, no me gusta, pero bueno, me gusta por ejemplo, en vez de que salga con letra, pues digo, yo solo iconos, solo iconos, solo iconos, y luego ya, como ya enseñé en un vídeo, hace ya muchos años, configurar la barra herramientas, aquí a la derecha, pongo los sesos que yo quiera, a la izquierda, pongo los que no quiero que se vean, etcétera, 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 y me configuro Dolphin a mi manera, eso es, no vamos a verlo, porque eso ya lo sabemos todo el mundo, el fondo pantalla, fondo pantalla, pues simplemente ponemos fondo pantalla que queramos, y configuramos el escritorio, o en vista de carpeta, yo lo pongo siempre como escritorio, no en vista de carpeta, pero bueno, aquí cada uno, etcétera, fondo de pantalla, ta, 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 esto ya es otra cosa, aquí lo configuramos cada uno como queramos, así que eso, rápidamente, aplicaciones por defecto, pues os digo, esto viene por defecto, oculare y Hegenview, internet, yo le he puesto CAS, lo demás viene por defecto, Firefox, si hay que instalar el paquete de idioma, entráis Firefox, LN, es vuestro idioma, viene en inglés, se instala el paquete español que está en repositorios, en multimedia, yo he instalado, yo he instalado eso, Audacity, Audotubi, Celluloid, Clementine, lo he instalado yo, Dragon Player, creo que lo he instalado yo, Gooseview lo he instalado yo, Handbrake lo he instalado yo, Mepeo lo he instalado yo, OBS lo he instalado yo, Plasmature lo he instalado yo, Cupiagraph lo he instalado yo, y VLC viene por defecto, solo creo que trae VLC, y nada más, y bueno, y esto QT4, esto de las cámaras, para que veáis lo ligera que viene, lo demás lo he puesto yo, lo demás lo he puesto yo, ok, oficina esto, trae por defecto, preferencias esto, trae por defecto, Cavantum lo he instalado yo, ojo cuidado, para luego, eso, el cortafuegos lo he instalado yo, etcétera, y en sistema, el método lo he instalado yo, creo, que más lo he instalado yo, Discover lo he instalado yo, y Gepartel lo he instalado yo, Octopi lo he instalado yo, y nada más, las herramientas de allá, Reflector, etcétera, 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 y utilidades, pues Gane lo he instalado yo, la utilidad de VLC, que ahora vamos a verla rápidamente, viene por defecto, se abre a cada inicio de sesión, y lo demás es Pestable, viene por defecto, es decir, que trae 8, 7, 8 como mucho, aplicaciones suyas, 7, 8, es decir, las suyas propias y aplicaciones de Plasma, traerá 4, 5, 6, no trae más, eso me ha sorprendido, digo, que ligera viene, madre de Dios, y bueno, y ya por último, la aplicación de Bienvenida, de VLC, la ventanita que os sale, si queréis que no salga más, pues la deis aquí, pues ya está, esto es, esto es, esto es una herramienta, que esto da miedo, esto es una cosa que, que se averroncha, ¿no? sobre, sobre el rocaje vivo, esto es, eso es como averroncho, bueno, se nos abre aquí, después de instalación, pues tienes información general, pues si queréis, al sitio web de Indibur, a la wiki, a noticias, al foro, donar, acerca, etcétera, después de la instalación, si quieres actualizar los mirrors de AR, le picas aquí, no vamos a hacerlo, porque sería un proceso tal y cual, los servidores propios de Indibur, los que enseñan, ante el Mirrorly, también se pueden actualizar, desde esta herramienta, si no sabéis hacerlo, desde el terminal, para que veáis la comodidad, desde YI, el helper YI, viene por defecto, también si queréis actualizar, usando YI, en vez de usando Pacman, para limpiar la caché, limpieza de paquetes, configurar la aplicación de Update, el notificador de actualizaciones, cambiar el gestor de pantalla, fondo de pantalla, elija uno de los fondos de pantalla de Indibur, no, porque normalmente son otros feos, pero bueno, descargar más fondo de pantalla, ¿qué más tenemos por aquí? El asistente, tenemos aquí en la pestaña asistente, actualizar el sistema, desde aquí, con YI, actualizar, etcétera, 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 consejos, también nos da consejos, coño, esto es una maravilla, es decir, que si picáis, por ejemplo, hostar el paquete de software, si usuarios en media, cuidado, ojo, si picáis y os abría el navegador, pues con la web, con la serie de consejitos, está guau, mola, mola o no mola, mola o no mola, bueno, consejos, tan, tan, usuarios de NVIDIA, consejo del foro, en Debo, en ARM, etcétera, tutorial de comandos personales, veis aquí, la abrimos, se nos abren en Healab, y bueno, pues nos sale aquí, tutoriales de comandos personales, ¿no? porque es eso y es eso, y bueno, y qué más, y añadir aplicaciones, popular es instalar, categoría aplicaciones, ves todos los paquetes de AUR, y ver todos los paquetes de ARS, y nos abre nuevamente también aquí, la página de ARLinux, con la sesión paquetes en su server, ¿no? de ARS, así que, ¿qué decir? me ha sorprendido, me ha sorprendido Indibur, Indibur, línea directa con ARS, ARS más, digamos que es una ARS con color inches, Indibur es una ARS con color inches, instalación muy rápida, calamares muy rápidos, no falla, personalización desde el propio calamares, tanto paquetes de instalar, como alguna configuración de sus propias herramientas, posibilidad en calamares de instalación offline o instalación online, yo elegí online, offline, online, en mi caso que he elegido plasma muy liviana, no llega a 6, 7, 8 paquetes de plasma instalados por defecto, lo demás son herramientas propias, ARLinux, debajo del capó, ARLinux está presente, puerto presente, y bueno, es una forma de tener ARS vía gente de Indibur y aprovechar el trabajo de la gente de Indibur, creo que la voy a dejar aquí, creo que la voy a dejar aquí en el pequeñito Slimboon Intel este que se joda un tour, creo que la voy a dejar, va mucho mejor Mali Harakubuntu, evidentemente, y la voy a dejar, y la voy a dejar por aquí, y ya está, y ya, pues bueno, simplemente le pondré Mexicanos, mi fondo de pantalla, mi borde de ventanas, con Kabantum, y ya está, y poco más, cuatro cosas, no le he ganado más que cuatro cosas, pero debo decir que me ha encantado, para hablar de una distro, o para bien, o para mal, o con indiferencia, o con lo que quieras, tienes que probarla, ayer cuando la instalé, mandé una imagen por redes sociales a la gente, ya está distrohopping, no distrohopping no, si quiero hablar de una distro, tendré que instalarla, si no instalo, esto se llama crear contenido, no se llama distrohopping, ahora mismo en mi caso, es crear contenido, no distrohopping, si no la instalo, ¿cómo coño voy a hablar de ella, cojones? Eso es crear contenido, no es distrohopping, leñe, la gente ya es que, la gente que ya está mecanizada, ya debe, no, 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 por Dios, y bueno, desde aquí, mi felicidad a la gente de Indiebor, no quiere decir, ahora que me hay que cambiar por Indiebor, la voy a dejar en este equipito, pero que, me parece un trabajo fantástico, si queréis ART, ART, si queréis ART, simplemente por comodidad, porque os guste, porque os haga la gana, porque seáis así, no queréis pasar por el instalador de ART install, muy buena opción Indiebor, muy buena opción Indiebor, aparte que es ART línea directa, tiene también un puñado de herramientas propias, en esta aplicación, que se llama Welcome, que después de usarlas, por comodidad, si no queréis romper la cabeza con terminales, etcétera, 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 venga, muy bien en Indiebor, felicidades, y nada, venga, gracias por seguir ahí, y nos estaríamos viendo en otro vídeo, like, suscribe, tatán, 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 así que venga, hasta el próximo vídeo, chao.